Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, que el canela que tu piel se quede igual. Si perdiera el arcoíris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar, parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vinieras tú, conmigo. Lo que haría, por no vivir así, por no sentirme así, perdido. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de frío, calle perdida, dejó un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa ver después? Toda mi vida en el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.